Buenas noches y muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche tan especial en la que tenemos el honor de juntarnos para felicitar, agasajar y agradecer a nuestros representantes olímpicos y a su cuerpo técnico por su enorme esfuerzo en los Juegos Olímpicos de París 2024 que se coronó con la obtención de una medalla olímpica para nuestro país. Queremos agradecer especialmente la presencia de los representantes de la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Deportes de la Nación, el Comité Olímpico Argentino, el ENART, la Municipalidad de San Isidro, los clubes y la prensa en general. Nos acompañan hoy deportistas olímpicos, panamericanos y juveniles que junto a sus equipos de trabajo son grandes ejemplos de los valores que nuestro deporte tiene para compartir camada a camada de navegantes. Ellos realizan un gran esfuerzo para representar a sus clubes, ciudades y a nuestro país. Empezaremos con esta ceremonia agradeciendo a los dueños de casa, al Club Náutico San Isidro, en donde el olimpismo brota. Lo podemos ver por los grandes navegantes que se han desarrollado en este club, como así también por haber sido sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, en donde tuvimos la gran alegría de ver a la tripulación de Dante Cittadini y de Tere Romairone coronarse con la medalla de oro en la categoría NACRA 15. Para eso invitamos al señor Comodoro del Club Náutico San Isidro, Alberto Sochi, a que nos dé su bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un placer para el club recibirlos a todos los deportistas que fueron a competir en este deporte que queremos tanto. Y felicitar no solo a los que han traído la medalla de trata, un orgullo aparte de Mateo salió de acá siendo muy chico, pero también a todos los que participaron en las olimpiadas, porque pienso que solamente el hecho de haber participado y haber clasificado para las olimpiadas, para mí ya ganaron. Después si traen las medallas o no es otro tema. Así que bueno, me encanta que estén acá y ojalá lo hagamos varias veces más. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al Club Náutico San Isidro y le damos la palabra al señor Presidente de la Federación Argentina, Luis Fernando Velasco. Bueno, gracias Cecilia, gracias Alberto. La verdad que para la Federación y los clubes que la componen junto con las clases es un orgullo muy grande que nuestra delegación de deportistas haya dado todo con una disciplina, con una templanza y como decía Alberto, más allá de los resultados que son de una tripulación y pudo haber sido de otra también, lo importante es el empeño y el esfuerzo que llevan adelante. Y ese esfuerzo y ese empeño que ellos llevan adelante es porque detrás de ellos, cuando eran chiquitos, hubo una familia que los llevó a navegar, hubo un club que los recibió y los acompañó y los formó en principios, en los que estamos en el Consejo Directivo de la FAI, creemos que es la transmisión de las tradiciones propias de nuestros clubes hacia nuestros deportistas. Y para nosotros eso es algo esencial y que todos nuestros deportistas lo han visto y lo han mamado específicamente en sus familias y en sus clubes, que es como de gran familia para todos nosotros. En esta oportunidad, digamos, y ya se repite, nuestra alianza estratégica con el Comité Olímpico Argentino, con el ENART, es muy importante. Realmente el trabajo en equipo, muchas veces peleándonos, discutiendo sobre los objetivos, los presupuestos, pero realmente tanto el ENART como el Comité Olímpico son esenciales, el trabajo en conjunto a los efectos que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Y la verdad que con Mario Mocchia que nos acompaña acá, el presidente del Comité Olímpico Argentino, es un placer hablar con él, cambiar ideas, discutir y bueno, ir para adelante con el apoyo a los deportistas. Así que quiero agradecer especialmente al ENART y al Comité Olímpico Argentino por el apoyo que nos han brindado. Bueno, la vela argentina, que es este concepto que planteó la Federación hace ya cuatro años como un concepto abarcativo tanto de los clubes, de los equipos, de los deportistas, de cada navegante que está disfrutando de su navegación, de los que nos enseñaron en esto, como iba a venir, pero finalmente no pude venir, pero no quiero dejar de nombrarlo, Vicky Agote haciendo una navegación a los 90 y pico de años Buenos Aires, Mar del Plata. Digamos, los miembros de su comisión del club, Horacio Huergo, que no nos acompaña, estaría chocho de estar acá, pero bueno, partió, pero que nos transmitieron muchas tradiciones a los más jóvenes que veníamos reemplazando en las distintas comisiones directivas. Y quiero marcar esto porque la vela argentina abarca desde el trabajo que está haciendo en Puerto Madryn, el Club Náutico Atlántico Sud, para que podamos tener un puerto real en Puerto Madryn, lo que están haciendo en Ushuaia los clubes para poder tener un travelist y que podamos recibir barcos de todos lugares del mundo en Ushuaia, desde el trabajo que están haciendo en Potrerillos para desarrollar nuestro deporte del windsurf, incorporando también al Optimis, que antiguamente no era común que esté en Potrerillos. Hace poco se desarrolló un gran campeonato en Córdoba, en Mar Chiquita, en donde realmente se está desarrollando en serio nuestro deporte. El Grand Prix es el litoral, es decir, todos componemos estos grandes proyectos que son la vela argentina. Y creo que esto es lo importante de señalar, que atrás de estos deportistas hubo una familia, hubo un club y ellos nos devolvieron con creces eso que nosotros intentamos darle. Así que nada más pasar ahora a lo que queremos hacer, que es en definitiva una muy simple ceremonia en donde nuestros equipos juveniles van a premiar a nuestros equipos olímpicos y nuestros equipos olímpicos van a agradecer a las instituciones que tienen que agradecer. Esencialmente creo que es muy importante que todos ustedes estén acá, que todos los estén acompañando y como una familia felicitemos al equipo completo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar que nos acompaña Martín Ricur, que siempre nos acompaña en el club, en todos los eventos y todos los navegantes tenemos una protección especial con Estela Maris. Entonces, antes de seguir le queríamos pedir a Martín que nos haga una pequeña reflexión para después seguir con la ceremonia y agradecer esa protección especial que hemos tenido todos. Gracias Luis, para mí es un lujo poder estar acá. La verdad que me dio mucha alegría de por sí poder acompañar esta fiesta para dar gracias a Eugenio y Mateo porque la vela ha vuelto a traernos una medalla a la Argentina. Y siempre agradecer tiene algo de religioso, así que acepté decir algunas palabras. ¿Qué puedo decir como creyente y como navegante? Miren, me acuerdo que San Pablo decía que el deporte puede ser como una parábola de la vida. Él decía que teníamos que aprender la verdad de los deportistas. Está en la Biblia. Él navegó bastante, no era navegante, naufragó tres veces, sobrevivió. Uno de ellos fue bastante dramático, pero cuando escribe, escribe de las carreras, que era lo que había más común en el mundo griego. Y dice que es una parábola y creo que es así, por lo menos es mi experiencia. A nosotros el deporte nos ha enseñado muchas cosas que nos sirven para la vida, es una escuela para la vida. Poner todas nuestras habilidades detrás de un objetivo, quizás durante años, con tanto esfuerzo, buscando una armonía entre el cuerpo y el alma, el cuerpo, la psiquis, nuestra voluntad. No solo nos preparamos físicamente, sino también tratamos de desarrollar una inteligencia para entender la lógica del juego. Pero además tenemos que ir desarrollando un corazón de deportista. Eso significa siempre renunciar a muchas cosas. Cuántas cosas habrán renunciado para traernos esta medalla. Hay que luchar con perseverancia, hay que aprender a respetar reglas, leyes, a ser honestos, a entender a nuestros contrincantes, a entender su lógica, quizás empezar a apreciarlos o admirarlos. Ser fieles a los compromisos que nos ponemos. Cuando se trabaja en equipo, cuánta comunicación. Seguramente en una olimpíada no tenían tiempo de charlar las cosas, era una miradita nomás, o ni siquiera era empezar una maniobra y el otro ya sabía. Llegar a acuerdos, unir esfuerzos, tener paciencia. Siempre uno es mejor que el otro cuando el otro se equivoca. Tener paciencia, saber perdonar. Para mí, el diote y la vela tiene también como un plus muy especial. Es una escuela de la que yo estoy 100% agradecido. Nos enseña a aprender, a seguir siempre aprendiendo. Porque estamos en la naturaleza y la naturaleza siempre nos sorprende. Nos sorprende una y otra vez, tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que forjar el espíritu, ¿no? Con el frío, desde chicos, el calor, cuando no hay viento y estamos esperando la alargada, cuando hay que volver al puerto porque no se va a correr, los borneos inesperados. Siempre nos templa el espíritu. Además, eso de ver que a veces se presta y a veces no se dan las cosas, nos ayuda a ser un poco más humildes y descubrir que no todo es el resultado, ¿no? El agua, por otro lado, es un medio extraño para el ser humano. Por más que estemos acostumbrados y nos sintamos como en casa, sabemos que es un ambiente peligroso. Eso genera cierta solidaridad, cierta fraternidad entre todos los que estamos en el agua. Aunque sean contrincantes, esa fraternidad puede superar diferencias de cultura, de ideología, de nación, como sea en un encuentro internacional. Yo creo que la vela nos hace ser un poco más contemplativos. No sé lo que será en una Olimpíada. Si tuvieron tiempo de mirar el paisaje, no sé. Pero, no sé, aunque sea el cielo, ¿no? Cuando uno navega mucho, ha aprendido a disfrutar. Desde las estrellas hasta el color del agua, la ola, la forma de la estela. Uno disfruta lo que es la naturaleza y uno descubre de vuelta que es hombre, ¿no? A veces nos olvidamos que somos hombres. Tenemos que redescubrir que somos criaturas, hombres, que tenemos nuestro lugar en el planeta y tenemos que cuidar nuestro planeta, quererlo. Miren, el Papa, había un Papa deportista, ¿no? Juan Pablo II, era esquiador, ya de grande siguió esquiando un poquito, lo que el Ministerio le permitía. Él decía que la belleza y la maravilla del deporte es que es un idioma universal para enseñar valores. Quizás ustedes, todo este post-medalla, ¿no? Lo lleve de un lado para el otro, tener que hablar. Quizás nos estresa. Supongo que una regata nos estresa más, ¿no? Pero quizás nos estresa porque los navegantes también somos más silenciosos si no el viento se lleva a las palabras. Sigan hablando el idioma universal del deporte. Disfrútenlo, vuelvan a disfrutar, si hace falta decirlo, no sé cómo es. Disfruten nuestro deporte y sigan hablando ese idioma, ¿no? Yo les quiero agradecer porque cuando hablan ese idioma, humanizan. Dan un ejemplo a la humanidad de valores y humanizan un mundo que necesita ser humanizado. Sigan como siempre, trabajando duro y sigan hablando con sencillez. Ustedes son, es lindo escucharlos hablar con sencillez. Pero sobre todo el lenguaje de nuestro deporte. Ojalá que esta medalla contagie a muchos, ¿no? Que tengamos más deporte, más deportistas, que tengamos más vela, que tengamos más de esta escuela que amamos tanto. Pido a Dios que ustedes puedan seguir hablando este lenguaje universal porque así nos recuerdan, como decía San Pablo, que todos tenemos una meta en la vida. Nos recuerdan que todos tenemos que correr esta carrera, la carrera de nuestra vida. Todos debemos correr esta carrera y además todos debemos ganar una medalla. Así que les agradezco mucho el ejemplo, el esfuerzo y la medalla que nos regalaron. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a darle la palabra a Cecilia nuevamente para avanzar, sin antes decirles que, bueno, lo que van a ver ahora son los chicos, los juveniles, junto con la realidad de nuestro deporte y el compromiso férreo de la federación y los clubes de que ya estamos trabajando para Los Ángeles y que nuestro deporte tiene el férreo compromiso de no vamos a prometer nada, pero sí de trabajar y trabajar y trabajar para tener la posibilidad de que más deportistas puedan traernos medallas o puedan lograr sus objetivos. Cecilia. Bueno, siendo que lo siguiente va a ser pedirle ayuda a Hernán Vila para presentar a los atletas juveniles que van a darles las medallas y los diplomas a nuestros representantes olímpicos, quería hacer una breve reflexión de quizás algo que cuando era deportista juvenil me hubiera gustado escuchar y que me parece que sirve para todos los presentes porque es para toda la vida, como todas las enseñanzas del deporte. En este momento, Eugen Mateo están siendo los protagonistas de esta situación gracias a este hermoso momento que nos regalaron Eugen Mateo y todo su equipo de trabajo que fue eso tan lindo que todos los deportistas deseamos que es ser parte de un podio olímpico. Y para ser parte de ese podio olímpico lo lógico y lo que todos podemos ver es que pudieron vencer a sus rivales y es por eso que estuvieron en ese podio olímpico. Pero si hay algo que no se ve y que quizás me hubiera gustado saber cuando era chica es que para vencer a esos rivales primero hay una carrera que es mucho más importante que es la carrera con uno mismo y vencerse a uno mismo. Lo hablábamos con Marie, la mamá de Mateo antes de la Medal Race. En ese vencerse a uno mismo es vencer a nuestros pensamientos limitantes vencer a quizás esos momentos de desesperanza a esas adversidades que parecen muy grandes son esos momentos en los que quizás pensás que no vas a llegar pero sin embargo le pones voluntad cada día te levantás y seguís insistiendo para poder lograr ser parte de ese podio olímpico que en este caso es un podio olímpico literal pero como decimos con un amigo cada uno tiene su juego olímpico y hace su propio juego olímpico en su vida y cada uno tiene sus objetivos y sus desafíos y creo que esa enseñanza del deporte termina siendo, como dijo recién Martín la carrera de la vida el vencer a nuestros propios miedos para seguir adelante y poder lograr lo que deseamos. Bueno, con esta reflexión que hacía mientras que venía para acá y pensaba lo que nos enseñaron los chicos en estos Juegos Olímpicos invito a Hernán Vila que va a hacer pasar a los navegantes juveniles para que le den las medallas y los diplomas a los deportistas olímpicos. Gracias Ceci Bueno, vamos a invitar a pasar acá al frente al futuro un futuro que se viene gestando desde la estructura de los clubes que la Federación me ha dado el honor de ayudar a tirar puentes a ayudarlos en su proceso de crecimiento desde esto, que es entender que esto es un proceso que empieza muy temprano y en primer lugar lo quiero llamar a Dante Cittadini campeón del mundo, campeón olímpico juvenil junto a su entrenador en los Juegos Juveniles a Nico Charbo, por favor a Nico Charbo, por favor a Nico Charbo, que está en Estados Unidos en este momento y pasó algo muy interesante cuando comenzamos a trabajar con los juveniles que lo primero que hicimos fue un campus después del 2018 y en ese campus vino Mateo y había un montón de chiquitos de Optimis ¿te acordás Mateo? y nos dijo una me dijo, ¿sabes qué pasa Hernán? yo cuando era chiquito en Optimis me subieron a un ¿te acordás que hubo el mundial de Tornado? el último día nos subieron a todos los chiquitos de Optimis al Tornado y yo, eso marcó mi vida después estaría bueno y quiero estar acá ayudando a los chicos de Optimis a este cambio y en ese cambio, en ese grupito estaban, que les voy a pedir que vayan pasando Julia Pantin, Ampi y Estupenengo Tadeo Funes de Rioja Max Videla chicos que en el 2022 fueron campeones del mundo en la categoría 29er el mundial de Tornado ahora están encarando las campañas olímpicas Juan Picardoso, por favor también campeón del mundo juvenil como todos sabemos los chicos no empezaron ayer a hacer campaña les costó muchísimo, muchísimo esfuerzo es muy duro hacer una campaña y una campaña es un proceso quiero invitar también a algunos entrenadores que hay acá Fede Aguilar Mariano Reutemann que fueron entrenadores del equipo juvenil porque estos procesos tienen formadores tienen gente que está día a día junto a los deportistas trabajando y poniendo todo de sí y poniendo todo de sí, toda su inteligencia con Mariano hicimos varias campañas olímpicas distintos roles y hoy trabajamos juntos desde la formación de los chicos es realmente hermoso esto que nos une el deporte en este sentido como mañana los que están hoy corriendo arriba de los barcos quizás estén en nuestro lugar dándole continuidad a esto tan maravilloso pero bueno, este año fuimos al mundial juvenil parece ser un año difícil para los juveniles porque todo el apoyo se canalizó mayoritariamente al equipo olímpico y con el esfuerzo de los clubes el esfuerzo de los papás fuimos al mundial juvenil un mundial donde voy a invitar acá es muy difícil invitar a esta persona que se suma acá porque está con un pie de cada lado que es Catita Turielso ahora va a jugar de juvenil Catita este año ganó el campeonato del mundo sub-21 el campeonato del mundo sub-19 así que ha hecho un crecimiento meteórico pero el año pasado fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos y fue a los Juegos Olímpicos este año así que como ven la vela tiene muchísimo futuro y bueno, todos los años la federación organiza los selectivos junto a los clubes para los mundiales juveniles y este año nos ha ido muy bien en el mundial juvenil fuimos el cuarto país en el medallero y el primer país panamericano así que me quiero invitar a Delfi Kutel a Olivia Riego Delfi Palazón Pedro Bianchi Beltrán Lepori Agus Frey Juan y Crespo Francesca Caviglia y Joaquín Reutemann Bueno, aquí están junto a muchos otros que mañana van a estar acá acá está nuestro futuro y qué futuro bueno primero vamos a pasar a darle los diplomas y las medallas al cuerpo técnico y por último a los navegantes hay algunas personas del cuerpo técnico que no han podido estar acá hoy algunos porque siguen trabajando en Europa cerrando lo que es la logística de toda la campaña pero los voy a mencionar igualmente Alejandro Clos fuerte aplauso para cada uno de ellos Elena Giorgio Raúl Saudet Fabricio Rama Cide García Guevara Lucas Cabral y Francisco Estegas y quienes están presentes hoy que les pedimos que vayan pasando al frente así los deportistas juveniles y los técnicos juveniles pueden premiarlos Johnny McColl por favor Raúl Aguiar Martín Berardo Martín Berardo los juveniles barra olímpicos Matías Galardi Daniel Eloso Clavel y Martín y Martín Marillaterra por último no es que me lo olvide pero también quiero que por favor pase a decir unas palabras en nombre de todo el cuerpo técnico a Javier Conte que es el entrenador partícipe de la hermosa medalla que nos hizo emocionar a todos gracias bueno que tal que responsabilidad hablar en nombre de todo el cuerpo técnico que que era que con tanta pasión se dedica a tratar de formar atletas que nos den alegría a nuestro país este la verdad que no tengo solo palabras de agradecimiento agradecer al comité olímpico a la secretaría de deportes a Lennar que que siempre creyeron en los proyectos de vela que hace muchos años este desde allá del 96 que nos enseñó Camago el camino la vela siempre está trayendo medallas solo fallamos en un juego de los últimos 7 creo que es un buen promedio así que decirles gracias decirles gracias a la federación que confía en nosotros para para llevar a los atletas a a su mejor destino tratarlos de guiarlos transmitirles nuestra experiencia este así que decirle a los chicos jóvenes que que sigan que esto se hace con pasión con mucha dedicación mucho esfuerzo pero lo importante es es el proceso no se obnubilen con un con un resultado que a veces puede llegar o no se tienen que dar un montón de cosas todo el resto de los otros atletas que están en en un juego olímpico realizan el mismo esfuerzo que uno este a veces se da a veces no pero lo importante es que todo el proceso la dedicación los valores y todo lo que se aprende en el deporte este lo puedan transmitir a la vida después así que nada decirle a todos muchas gracias de vuelta a las instituciones yo particularmente a Mateo y a Eugenia que confiaron en mí para estos tres años que duró nuestra campaña súper agradecido y he aprendido con ellos de esta faceta de entrenador que estoy dejando un poco de ser atleta para pasar de entrenador este y no es fácil pero nada decirle a todos que que la vela tiene con qué que la vela tiene un sistema y que decirle a los chicos que confíen en ustedes que lo pueden hacer muchas gracias muchas gracias a todo el cuerpo técnico a continuación nombrar a los deportistas que hoy no nos pueden acompañar y después de nombrar a los deportistas vamos a ver un video de alguno de ellos o alguna de ellas Lucía que nos dejó para este momento Francisco Francisco uno de los deportistas Francisco perdón Francisco que no está presente Kiara Ferretti y Lucía Falasca que tampoco está presente antes de nombrar quienes están presentes vamos a ver un video buenas noches a todos bueno me encantaría estar ahí festejando nuevamente un cierre exitoso de otro ciclo olímpico para la Argentina para nuestro deporte la verdad que para mí fue una experiencia super linda compartir mi tercer juego olímpico pero bueno en este caso siendo de las más experimentadas del equipo felicitar nuevamente a Mateo Ibuje y a todo el equipo de NACRA por haber traído otra medalla para la vela así que nada festejando espero que puedan festejar esta noche también eso y bueno también por otro lado agradecer a todos los que hicieron posible que esté otra vez compitiendo en mi tercer juego olímpico representando a la Argentina de la mejor manera posible a LENAR al COA a la Federación Argentina y OTIN no pueden estar ahí festejando nuevamente con todos ustedes pero bueno ya hemos festejado después de los juegos así que bueno espero que pasen una linda noche y que disfruten un saludo grande y bueno acá no sé si verán vibranceado disfrutando de unas buenas vacaciones para juntar energías para estar más que lista para afrontar otra campaña para Los Ángeles 2018 un abrazo a todos bueno le agradecemos a Lu que nos hizo el videíto estaba muy relajada de vacaciones pero se tomó el tiempo a continuación pasamos a pedirle a los deportistas que están presentes que pasen al frente voy a empezar con la que está con un pie afuera y otro adentro Cata Turienzo un aplauso para ella Francisco Guaraña nuestro representante en Inca 7 y Mateo Matralani y Eusko Bosco Eusko y Mateo no van a zafar del micrófono y también les vamos a pedir que se sumen las palabras buenas noches a todos es raro tener a toda la gente que uno quiera agradecer en un mismo lugar pero hoy creo que están prácticamente todas así que voy a aprovechar para hacerlo empezando por el COA por el ENAR por la federación y bueno también al club que organizó esto es lindísimo volver al lugar donde empecé a navegar hablar con chicos que ahora están empezando su carrera así que realmente es muy emocionante para mí y obviamente tengo que ver muy cerca a mi familia también a Paula, mi mujer a mis viejos también a los papás de Paula son todos personas que que te bancan en todo y realmente no podría pensar en hacer esto sin ellos y por último a nuestro cuerpo técnico liderado principalmente por Javier Conte que hizo un trabajo espectacular realmente parecía como que era un tercer integrante de arriba de nuestro barco dejó la vida fueron muy lindas tus palabras también así que realmente quiero agradecer a Javier y también bueno al Oso y a Pincho que están acá nuestro equipo es más grande pero son los que están presentes Martín de Monte que también está por acá y bueno la verdad que a mí me cuesta me cuesta asumir que podamos ser un ejemplo para alguien realmente creo que no lo hacemos por eso simplemente nos encanta representar al país nos encanta este deporte lo hacemos con muchísima pasión pero el cariño que estamos recibiendo desde que pusimos un pie en Argentina es abrumador realmente no no me lo esperaba pero lo estoy disfrutando muchísimo y si logramos ayudar que más gente se acerque a este deporte para mí es un objetivo más que cumplido como dijeron hoy varias personas el deporte tiene muchísimos valores pero creo que la vela en especial más allá de que uno compita o no compita realmente aprende de la vida y estoy seguro que lo hace una mejor persona así que bueno agradecer a todos los que nos dieron cariño apoyo durante todo este tiempo y no mucho más buenas noches bueno ya dijo todo Mateo ¿no? pero nada quiero agradecer bueno mi familia hoy no está acá soy de San Pedro se complicaba un poco pero la verdad que es hermoso todo este momento recibir mucho cariño la familia de Mateo la familia de Pauli que también están muy presentes también en mi vida porque nos acompañan en esto y a todas las personas que están acá que se tomaron el tiempo bueno a los chicos que es algo muy muy lindo que estén los juveniles y nada y puedan vivir esto es no sé me parece algo súper lindo ojalá sirva de ejemplo y de inspiración como dijo Mateo es difícil asumir este nuevo rol pero pero bueno ojalá sume sume para ustedes y nada obviamente agradecer a la federación a LENARD a COA bueno a todos y nada gracias les pedimos a nuestros representantes olímpicos que se queden acá y despedimos con un fuerte aplauso a todos los juveniles el futuro de nuestro deporte a continuación vamos a pedirle al secretario de cultura del círculo de periodismo deportivo Juan Presta que se acerque al frente para darle los premios Olimpia que la federación recibió cuando los chicos no estaban acá en Argentina bueno son los del año pasado y por último una distinción más en nombre del Grand Prix del Litoral Euge estuvo en el Grand Prix del Litoral el fin de semana pasado haciendo un poquito de también lo que estamos haciendo hoy compartiendo con los juveniles un poco de la experiencia y a ella se le dio una distinción y el Grand Prix del Litoral quería también darle esta distinción a Mateo en nombre del Grand Prix Delfina Kutel va a pasar a darle la distinción a Mateo a continuación los miembros del equipo de Bela Argentino van a reconocer el trabajo y agradecer a las siguientes instituciones el Club Náutico San Isidro Alberto el Bios Club Olivos representante del Bios Club Olivos el Club Náutico San Pedro el Club Náutico el Club Argentino el Club Náutico Junín la Asociación Argentina de Kite el Club Náutico Córdoba todas estas son instituciones que tuvieron representación en los Juegos Olímpicos la Prefectura Naval Argentina la Armada Argentina los Capitanes de Barrio enorme aplauso para los Capitanes de Barrio por favor que es un proyecto hermosísimo que se ha iniciado ya hace varios varios años y que tiene creo que de los valores que enseña el deporte la continuidad los Capitanes de Barrio la Escuela de los Capitanes de Barrio funciona en el Club Náutico Las Barrancas y aprovechamos para agradecerles por recibir este hermoso proyecto a continuación el Comité Olímpico Argentino Mario Mocia en representación el Presidente del Comité Olímpico el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y la Municipalidad de San Isidro Baja Martín de Monte en nombre del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que para quienes no saben es la persona que es el nexo entre nuestra federación y el ENAR y quien se tiene que empapar de lo que significa de todo lo que significa hacer una campaña olímpica en nuestro deporte y es un gran álido nuestro que siempre está dispuesto a escucharnos y a tratar de entender un poquito más de lo que nosotros hacemos gracias y la Municipalidad de San Isidro creo que lo pasó si bien no vino nadie de la empresa SailPro queríamos si están en el Sudamericano de Optimist no queríamos dejar de nombrarlos y agradecerlos porque han donado dos gomones para lo que va a ser la campaña olímpica hacia Los Ángeles 20-28 así que un agradecimiento muy grande sin más sin más al menos los invitamos al brindis final bueno gracias Cecilia todos vieron en la TV pública como le costaba pobrecita estaba tan contenta había sido un esfuerzo y así un esfuerzo mientras ustedes estaban ahí compitiendo y yo les mandaba mensajitos y les decía vamos ese aguantá y lo peor es que cuatro días antes de eso estaba con la voz toda tomada por Cecilia que le había dado un bajón de defensa así que estuvo bueno porque realmente pudieron mostrar nuestro deporte así que bueno ahora los nos quedamos un rato acá charlando disfrutando el momento nos invitarán alguna copita más si es que dejamos algo porque la convocatoria ha sido fantástica pero bueno nada más agradecer a todos los que están acá porque de alguna manera como les decía familia clubes deportistas coach dirigentes todos han dado una ayuda muy importante y yo quiero agradecer especialmente dentro de la federación al comité técnico que tuvimos donde trabajamos y discutimos los procesos selectivos y demás y al consejo directivo de la federación realmente se trabajó a veces hubo que tomar decisiones cuando se podían afectar intereses de distintas índoles y siempre se trabajó con mucho profesionalismo mucho pensar en el deporte en general principalmente así que especialmente en el comité técnico tanto Martín Biloc como Alejandro Yrigoyen y el Tano Zanetti que se incorporó después que realmente sus charlas y los comentarios nos sirvieron quiero agradecer a Martín de Monte que en alguna oportunidad hasta lo invitamos a nuestras reuniones para que nos entienda todo lo que discutimos y se anexó perfectamente y la verdad que hicimos una sinergia para trabajar por los chicos muy bien y bueno y agradecer que también nos acompaña el presidente Lidia Argentina que tiene un compromiso del mundo del empresariado al deporte argentino así que bueno muchas gracias a todos y bueno felicitaciones a los chicos